¡Fijate, hija, por Dios! ¿De dónde sacaste esta foto? ¿Qué? ¿Renzaste sus cosas? No es tu problema. ¿Pero qué te hizo ese hombre? Estoy intentando defender los intereses familiares, mamá, y lo único que te pido es un poco de colaboración. Y yo te digo que no me acuerdo de nada. Bueno, está bien. Si no te lo diría. Por supuesto que te lo diría. ¿Te querés ir de viaje? Eso está buenísimo. ¿Y a dónde? Y lo importante no es a dónde, sino con quién. Brenda Bandy. ¿Qué haces acá? Te vi con tu papá. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste una cosa así? Porque te vi mal y quería ayudarte. ¿Pero por qué? ¿A vos qué te importa? Vos no tenías que venir acá. Vos no tenías que ver todo esto. Vos no tenías que saber que mi papá está acá. ¿Pero por qué hiciste una cosa así? ¿Por qué? Pero explícamelo. ¿Por qué te metiste? Confía, confía en mí. ¿Por qué? Soy yo. Confía en mí. ¿Sabes qué, ma? ¿Qué? ¿Por qué no le invitamos a Ciro a cenar? No se habla más. Llámalo ya. Vamos. Bueno, además no pierdo nada, ¿no? Claro, y pueden planear el itinerario de su viaje. Además, yo tengo muchos contactos de gente amiga por todo el mundo que les puedo pasar. Ma, por favor, vamos despacio. Sí, te estoy diciendo que le invitamos a cenar. Todavía no ha decidido nada. Hay un par de personas a las que aprecio y estimo que tienen un pequeño problema con la justicia. Necesito que me los limpies lo antes posible. A ella lo que le molesta es que yo desconfíe de Francisco. Bueno, y si no es el de la foto del chico ese, si no es él... Bueno, supongamos que no es él. A ver. Decime qué hacía con esta foto. Bueno, otro misterio para que resuelva la detective Fernández. Mirá, ¿sabes una cosa? Basta. Me pudriste con Lorenzo. Pobre qué. Hertaste. Hertaste. Hertaste de Lorenzo. Le tenés hasta acá. Le tenés estufa. Basta de Lorenzo en esta casa. Y vos también, nena. Basta, pobrecita de Lorenzo. Vá, porque ahora la que se calienta su hijo. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, 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 vá. Por favor, te lo estoy pidiendo. Ya está, más tranquilo. Bueno, vamos. Es el padre. ¿El padre de quién? El padre del perdón. El perdón es el padre de todos nosotros. Errar es humano, perdonar es divino. Le pido la onda, místico. Pasa cepollas y yo también. Y la angustia oral también, ¿sabes? Está, está, está. Está, está, está. Nena, escúchame una cosita. Y vos te digo, de todo corazón, basta. Se terminó Lorenzo en esta casa. Te lo digo por tu bien. Aparezca, no aparezca, sale de la cárcel. No lo vas a ver nada. Se terminó. Eso, 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 eso. Lo estamos diciendo por tu bien. ¿Entendés o no aparezca? Aparezca o no aparezca, vos a Lorenzo no lo ves nunca más en tu vida. Es por tu bien. Por tu bien, nunca más. Está bien. Está bien. ¿Está bien qué? Gracias. Se los prometo. Va. Bien, bien, al fin. Bien. Te juro que te creí. Si me ha agarrado del terco, me mató. No sabés cómo estaba, pobrecito. Te juro que nunca vi así a mi primo. Pero bueno, no es para menos. ¿Qué? ¿Qué no sabés el escándalo que armó? Me corría, empezó a gritar, a patalear. No sé qué es lo que se habrá enterado. Todo el barrio, un papelón. Es lógico. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Te acordás que nosotros, bueno, antes de que pasara todo esto, veníamos hablando de nosotros? Sí, sí, sí me acuerdo. ¿Y en qué quedó eso? Pasaba un montón de cosas en el medio. Pero yo me volví a encontrar con Brenda y medio que nos estábamos acercando de nuevo. Bueno, después pasó lo que pasó. Y no le pude explicar a Brenda nada. Nada, me explotó todo en la cara. Te lo iba a decir. Pero bueno. Está bien. Perdón. Sos una mina divina. Sos... Sos increíble. Pero Brenda es el amor de mi vida y contra eso no puedo ir. Y además no quiero mentir nunca más a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ser sincero conmigo, Lucas. Yo te entiendo. Te juro que te entiendo. Y sé perder. Te lo voy a demostrar. Vos acá, yo quiero que me anote todas las cosas lindas. Mírame, mírame. Todas las cosas lindas que viste con tu viejo. Y todo lo que te está pasando ahora. ¿Eh? Cuando vos terminás de anotar todo esto, venís y me lo traes a mí y lo leemos juntos. ¿Qué te parece? Es como una tarea de colegio. Eso. Como una tarea de colegio. Esta es una tarea que te da el padrino a vos que sos mi hija. ¿Qué haces? Nada, nada. Tarea, tarea. Ay, pero estás muy atento para hacer tarea. Muy bien. ¿Te puedo ayudar entonces en la tarea? Soy muy buena haciendo tarea. ¿Te acordás el otro día que viste con la prueba? Tarea, tarea, tarea. No te entiendo. Tarea. No te entiendo cuando hablas a veces. ¿Es tarea o no es tarea? Hable. Sí. A ver. No, pero... No, pero... No te entiendes. Es una tarea especial que me dio el padrino. Ah, bueno. ¿Se la puedo ver? No. ¡Guay! No. Es algo entre el padrino y yo. Bueno, está bien. Si no querés, no la veo. Bueno. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Trato hecho? Trato hecho. ¿Querés hablar? ¿De qué? ¿De qué? Y de... De todo lo que está pasando, de... Tu tía, de... Ernesto. Tengo hambre. Uh. Bueno. Está bien Si tenés hambre Te voy a dar de comer ¡Ay! Mirá como me miraste ¿Sabés lo que te voy a preparar de comer? Algo muy rico ¿Ves que sos flotón? Por eso tenés estos cachetes tan hermosos Dígale Hola Mami Hola Mami Hola Mami Hola Te voy a dar algo Muy Rico de comer ¿Qué es? Cuñac Ayer te empachaste el whisky No vas a cargar con eso todavía Tomá, tomá que te va a servir ¿Mejor? ¿Un poquito mejor? Ay sí Que estaba desbordada De verdad Me imagino Despacito Despacito Toma Ay Dios Ya no lloro más Pero estoy Perdóname Perdóname que Nada Que te seguí Pensé que tenías Problemas con este barrio Pero yo te dije Que no tenía un problema Con barrios No te crees Bueno, ahora ves que te digo la verdad Mi papá no habla Tuvo una crisis Muy fuerte Quedó así Quedó Muy mal Como oído Cuando estábamos hablando Me llamaron de la clínica Para decirme que Había tenido otra crisis Y que fuera rápido Y cuando llegué El médico me dijo que Que había hablado Que para mí eso Era una bendición Que hable Pero a mí no No me dijo nada Nada No me habló Debe ser muy Muy duro Ver a tu papá Si no Si, es terrible Es terrible Yo ni siquiera sé Si me reconoce Julián Yo él lo veo Así como en un cuerpo Que no es de él Como alguien Que está aprisionado Que no puede salir Y rezo Es desesperante Para mí Vení Lo que no entiendo Es por qué Por qué lo estás cuidando Escondidas Elena Vos que estuviste en París No me dejes mentir No es mágico Cuando el sol Se pone sobre la torre Y permite ver Sobre toda la ciudad Su sombra Como si fuera un reloj ¡Ah! Ahí me diste En el corazón Amo la torre Eiffel Me parece Un monumento excitante Me encanta Me encanta No, no A mí me gusta mirar De abajo así Porque me da vértigo Me da mucho vértigo Así La torre Eiffel Sí, sí La torre Eiffel Es bellísima Brenda Ahí afuera Hay un mundo Que es interminable A mí Europa me puede ¡Ay! ¿A quién no? ¡Tesoro! ¡Qué mal gusto! ¡Me están convenciendo! Pero por si Perdón Brenda Te buscan acá afuera Te están buscando ¿A mí me buscan? ¿Pero quién me busca? ¿A mí yo? Fíjate Hola Brenda ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Sí Tengo novedades, mi amor ¿Novedades? Sí Lorenzo y Ángeles Están presos Se entregaron ¿Qué? Así como lo es No, no, no ¿Cómo así como lo es? Sí, sí, sí Marcos, no entiendo nada Yo tampoco entiendo nada Yo tampoco, pero Voy a hablar con Somoza Ahora que está loco Loco por mi vieja Capaz que Larga prenda ¿Somosa? Sí, sí, sí Está como loco Está como loco, sí Cada dos por tres Llevo a mi casa Veo al patrullado Paró de ir a la puerta Una cosa de loco Le digo Somoza casi de acá Mete escubos Aguícos Aguícos Una cosa de loco Ay, es un romántico ¿Y tu mamá? Y mi vieja Para mí le gusta Para mí le gusta ¿Sí? ¿De qué te re? ¿Eh? No, no No, no, igual creo que no pasó nada todavía Creo, creo Ojalá Ojalá Somoza con tu mamá Sí No, igual ¿Qué? Me parece muy hombre Él Para Tu mamá O Ojalá Ojalá Estás celoso Estás hermosa Qué lindo te ve al delante Si te ves a mi Para una Hermosa ¿Qué te parece Por ejemplo Si dejamos Sí A Ángeles Y a Lorenzo Sí Y los problemas A Somoza también A Somoza Sí Y los problemas Por un ratito Sí Y nos damos Uno, tres, cuatro Nos damos, sí Nos damos, nos damos Sí, sí Hablamos de nosotros ¿Eh? Sí Sí ¿Sí? ¿Te quedas a cenar? Sí Y darte besitos Por todos lados Perdón que vine Sin avisarte Ya estás acá Brenda, no te enojes Te juro que no lo podíamos Hablar por teléfono Bueno, ¿por mí? Yo sé que debes odiar Verne, pero Te juro que necesitamos Hablar Mira, por favor Te pido Yo no tengo nada Que hablar con vos ¿Por qué no? Bueno, dale Entonces, habla Vos que estarás feliz, ¿no? Digo, lo lograste Al final te quedaste Con Lucas Es de muy mala educación Lo que estás haciendo El... Ay, por favor Por favor No se puede Por escuchar La charla De esas dos señoritas Ahí adentro Perdón Permiso Gracias, Santilla ¿Es eso para mí? Un hijo es demasiado importante Yo no me voy a meter Entre ustedes dos No voy a pelear por Lucas Nada ¿Y qué dicen, Emilio? Que puedan juntarse Por ese hijo Brenda, ¿me podés escuchar Un segundo? ¿Y qué dicen? Hace tiempo Ya no estoy embarazada De Lucas Entre nosotros Nunca pasó nada ¿Entendés? Y, Emilio ¿Qué escuchaste? Machis Chiquitambor Uchiquichiquichiquichiquita Machis Chiquitambor Uchiquichiquichiquichiquita Machis Machis Chiquitambor ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te compré? ¿Qué es un misterio? ¿Qué es, Máquina? Estamos solos Quiero decirte algo ¿Estás raro, Máquina? Soy raro, pero no es el tema Bueno, hablamos después de que estoy cocinando No, para, para, para ¿Cómo la comí? ¿Bien? Shh, cállate la boca Quiero decirte que confíes en mí Que lo sé Listo, listo, listo ¿Qué? Para, para ¿De qué hablas? Trata de eso ¿Qué? ¿Qué? ¿De eso? ¿Qué? ¿Qué, Máquina? No te entiendo Si hablas... Que no te entiendo Si hablas tan bajito ¡Estás embarazada de Peter Loris! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá, está bien! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Se le marchó! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Mi papá trabajaba para Montalbán Hacía un tiempo que lo hacía No sé bien cuánto Pero en un momento lo acusaron de una estafa De una estafa extraña Porque mi viejo era una persona íntegra Era... Era imposible que hiciera algo malo Y lo iban a detener Lo iban a llevar preso Imagínate, para él era algo terrible Una cosa así Entonces un día me llama por teléfono Y me dice que se va a escapar Que se va a ir Que estaba desesperado Que estaba muerto de miedo Imagínate, yo no entendía nada No sabía ni de lo que me estaba hablando Sí Entonces Justo antes de irse Si estaba por escapar Tiene un accidente Justo Justo antes de irse Fue todo muy raro Pero qué clase de accidente Raro ¿Qué clase de accidente? No sé, yo entré en crisis Cuando él me dice que se va Digo, lo voy a buscar Lo veo Y no sé Tratamos de solucionar algo Podemos buscar otra forma O por lo menos verlo Antes de irse Yo no tenía idea Ni a dónde se iba a ir Y cuando llego Abrió la puerta Y estaba tirado en el piso Inconsciente Pero que le robaron Le entraron a la casa Y le pegaron No, Julián La casa estaba intacta Sin rastros de nada Ni de violencia Ni de la puerta Nada Pero qué te Qué te dijo el médico No, yo ahí Llamé a este médico Sí Él me ofrece Llevarlo a esa clínica Y tenerlo ahí Protegerlo Y bueno, ahí lo tengo La gente cree Que él se escapó Por estafador Algunos piensan Que está muerto No sé Lo tengo ahí Guardado Protegido Eso no entiendo Pero ¿Para protegerlo de quién? Yo estoy esperando Que hable Que hable Y que me diga Qué es lo que le pasó A quién le tenía miedo Quiero saber todo ¿Pues piensas que tu papá Se estaba escapando De Montalbán? ¿Que le tenía miedo a él? Estuve comparando La fotocopia que me diste Con la foto que encontré En la mañana Y no tengo dudas Es la misma casa Y bueno Ahora nos tenemos Que cuidar más que nosotros No hay ninguna casualidad Que Montalbán Haya aterrizado en la empresa Ninguna casualidad Sí Tendríamos que dejar de hablar De Montalbán Porque habíamos quedado Darnos una tregua Y no hablar de trabajo Sí, sí, sí Mejor porque se me Se me apaga el motorcito ¿Sabes? Se lo tengo apagado Te diría Y no queremos eso, ¿no? No, es Ay, hay que leer No, se me Se me Está prendiendo el motorcito Se me está ascendiendo ¿Te pasa mucho la comida? Dos minutitos nada más ¿Y no pensás que tal vez No sé Si bajas el fueguito Y entonces la comida Se va a retrasar un poquito Sí No sé Se me ocurre O lo subo Lo subo el fueguito ¿No querés? ¿A quién esperás? No ¿A nadie? No, no estaba esperando a nadie ¿Cómo nadie? ¿Quién es? Victoria, soy yo, Francisco ¿Cómo que no pasó nada? No, no pasó nada Yo no estoy esperando un bebé de Lucas Emilio No podés decir ¿Qué escuchaste? Con Lucas Nunca pasamos de darnos Unos besos Pero nada más Te lo juro, Brenda Te lo puedo jurar por mi mamá No entiendo nada Lola ¿Vos no estabas enamorada de Lucas? ¿Eso también es mentira? No podés decir ¿Qué escuchaste? Nada No escuché nada ¿Pero cómo no podés escuchar nada? No, no escuché nada Emilio, dígnos la verdad Por favor No, Brenda Yo me muero por Lucas Pero tampoco puedo dejar Que él esté por descarte conmigo Porque no puede estar Con la chica que ama de verdad En esta historia soy yo la perdedora Y tengo que saber perder Por más que intente de todo Él te ama a vos Él nunca va a estar enamorado de mí Y aunque lo quiera negar Esa es la única realidad Perdón Perdón, por favor Sí, sí, sí Linda ¿Qué pasa? ¿Qué? Vicky, ¿estás ahí? Vicky Vicky, ten ese Vicky Vicky, dijo Vicky Sí Sí, Francisco Estoy acá Enseguida te abro Dame un segundo Que me ponga una ropa Un poco más acorde No, no, no Sácalo con prisa No, chistes ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿Qué sé yo? Ayúdame, Marcos No lo puedo dejar ahí Estoy esperando que la verdad ¿A qué vino? Explícame a qué vino No lo sé, Marcos Pero no puede verte acá Es un desubicado de chabón Sácalo ¿Qué? ¿Me vas a ayudar o qué? Sí puede ser, ¿eh? Es posible que fuera Montalbán Al que le tenía miedo Pará, pará, pará No entiendo ¿No entendés? No, no entiendo Yo hay mil cosas que no entiendo Pero yo te estoy hablando Que no entiendo Vos estás trabajando para Montalbán Vos trabajás para él Claro ¿Y entonces? Yo estoy trabajando para Montalbán Porque yo quiero saber Qué pasó Yo quiero averiguar todo Yo quiero limpiar El nombre de mi viejo Pero este doble juego Es peligroso, dice A mí qué me importa Que sea peligroso Yo soy capaz de hacer eso Y mucho más Por mi viejo ¿Por qué no fuiste a la policía? No podía ir a la policía Él tenía una denuncia Por estafa Lo iban a meter preso Ahí lo hacen desaparecer enseguida Imagínate qué fácil Para ellos hacer una cosa así Pero vos estás A ver, perdóname que yo te pregunte Pero vos estás segura De que tu papá era inocente Segurísima Mi viejo era un hombre de bien Jamás hubiera hecho algo malo Para nada, muy segura ¿Pero qué te hace pensar Que Montalbán está detrás de todo esto? Digo, durante estos años Que vos trabajaste con él Que viste algo... Algo raro Dísela ¿Hay algo que vos sabés Que nosotros no sabemos? Mami Mamá, mamá Por favor, despertate No reacciona, máquina No, no quiero que te vas Ahora no se muere Pero pará Y si se muere, mamá Te lo voy a reaccionar ¿Vos querés escuchar algo De lo que hablamos? De lo que hablaste Porque tenés una boca ¿Qué va a estar haciendo? Una siesta sorpresa Mami, imagínate Escuché que tengo un hijo de Lorenzo ¿Entendés lo que te digo? Me mata cuando se levanta No te meto en tu estado No te podés poner nerviosa Te lo pido, por favor Alcool Trae alcohol Tinto blanco No, que tinto blanco Alcohol, alcohol Ah, alcohol Sí, alcohol Ah, del baño Del baño, del baño Mamá Mamita, por favor Despertate, mamá Listo ¿Listo qué? ¿Qué hago? ¿Salgo por la ventana? No ¿Qué hago? No, es arriesgado Montalbán tal vez vino con su chofer Sí Con barrios Sí ¿Y? Al cuarto No, no Vamos Vamos Te llega a llevar al cuarto Y se pudre Entro a repartir para todos lados Marcos Se pudre todos lados Marcos No salgas del cuarto Por nada del mundo No lo puedo creer No, la verdad no lo puedo creer No lo puedo creer Por favor, te lo pido mi amor Ya hablamos de esto Tenés que tener la cabeza fría Se manda una Yo la mantengo fría la cabecita Así, se manda una Y lo invoco Francisco no va a hacer nada Francisco, Francisco Montalbán Montalbán Te pones el cuarto Francisco, Francisco Montalbán 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 Te vas Te vas Tengo que faltar Me tengo que estar escondiendo Como si puse una derruchadora De Montalbán Es si no Ah, madera Dios mío Permiso Hola ¿Cómo estás? Perdón Por La demora La verdad es que Estaba impresentable Impresentable No te la visitas Dudo que estés impresentable Alguna vez Estás preciosa Nunca te he visto Con pantalones Te quedan Muy sexys Bueno Ya empezamos Ya empezamos No, ya te dije todo ¿Segura? Sí, segura Sí ¿Segura? Sí Y está claro que si te conté todo esto es porque confío absolutamente en vos Me voy No, no esperá Es que no te quería involucrar en esto ¿Me escuchás? Sí ¿Me podés escuchar? Sí Me gustó Que seas La Gisela de siempre Me gustó saber este secreto Y quiero Ayudarte No No Yo no quiero que vos te metas Esta es mi historia Es mi viejo Te conozco, está bien Te conozco Te vas a enojar No Ahora podemos pedir algo para comer Y te seguimos hablando No Me voy Ok Y gracias por escucharme Me hizo bien ¿Sabes lo que me liberó poder decir todo esto? Lo que necesites Lo que necesito es que nunca Jamás reveles este secreto a nadie Chao Compartido Bueno Pasa Permiso Sí Te traje un regalo Un regalo, salame No te hubieras molestado No, no es molestia Espero que te guste Gracias Pasa antes de agradecerme Abrilo A ver si te gusta Porque por ahí no Es un Ricardo Sí Qué bueno Lo conocés Es un Juan Ricardo Claro que lo conozco Es un original Sí Me alegra que lo conozcas Y que lo aprecies Y me alegra además no solo porque Lo conocés y lo apreciás Sino porque veo que va perfecto Con el estilo de tu casa ¿No? Es un regalo increíble No No es nada increíble Es una pavada Es una amiguita de pan para mí Puedo ser mucho más generoso Cuando una persona es tan inteligente y bella como vos Gracias Pues es que estaba tomándome mi tercer whisky En la galería de arte de un amigo Y de repente pozo mi mirada en este Ricardo Y digo Me subyugó Yo subyugado Yo subyugado a casa Que infeliz Y digo Pensé en Victoria En realidad todo el tiempo Todo el tiempo estoy pensando en vos Ah, bueno Ah, bueno Eh, tenía que hablar con Brenda Pero ya terminé Ah, pensé que estaban discutiendo Y me preocupé No, todo bien Bueno, yo me voy Bueno Eh Brenda Gracias por escucharme De nada Chao Chao Brenda, decime la verdad ¿Te dijo algo malo? No No, no me dijo nada malo ¿Y entonces? Entonces, ¿qué? ¿Por qué esa cara? Si no te dijo nada malo ¿Qué quería? Eh, sí, no, nada Era algo que teníamos que hablar entre nosotras Nada más ¿Segura? Permiso Emilio fue a acompañar a la chica hasta la puerta ¿Qué pasó? Nada Nada Era algo que teníamos que arreglar Eh, ¿vamos a seguir con la cena? Sí Sí, por supuesto Sigamos hablando ya Dale, dale Sí ¿Me mostras la revista? Dale Sí ¿Y dónde colgarías el cuadro? ¿Dónde colgaría el Ricardo? En aquel sector En esa pared Tenés buen gusto Vos también Es divina tu casa Me encanta Sencilla Sí, sencilla Pero cálida Pura Sí, gracias Cortala, Monty Porque te voy a pegar una paliza Que no te la vas a olvidar nunca en tu vida Divina, me encanta ¿La reciclaron hace poco? Sí, sí Justo antes que me mudara El hijo de la dueña anterior es arquitecto Se nota Se nota que Que está a la mano de un arquitecto De un profesional Porque están Muy bien resueltos los espacios Me gusta la pureza de las líneas Piso madera, blanco Y lo que más me gusta Es el contraste que hay Entre la fachada Lo que la casa dice de afuera Y lo que es adentro Eso es lindísimo Eso es lo que más me gusta a mí también El contraste entre la fachada Y el interior Está bueno Sí ¿Te pasa algo, Victoria? ¿Eh? Si te pasa algo Te noto rara Desconcentrada Dispersa Como ida Como si te pasara otra cosa No sé Tenés razón, es cierto Sí, sí Fue un día largo Para mí Y además Fueron muchas emociones Nuevas Sí, para mí A lo mejor estuve Torpe Apresurado Pretencioso Te llevé al río Te cansé respirando aire de río Fui Te compré el cuadro Vine, te lo traje Por ahí No sé Hice mal en venir Dos veces El mismo día No, no, para nada Es más Te propongo un brindis Mamá, a ver Un brindis también Le propone un brindis también Para un poco, Victoria Para un poquitito Para, para ¿Y por qué brindamos? Por nosotros Por otro encuentro Inesperado Por nosotros